Hola hermanos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien, y pues bueno, les traigo un nuevo video, ya me vicié al juego, y pues les voy a compartir un poquito de lo que he aprendido. Si llegan a tener alguna duda o algo así, con gusto pregunten, yo aquí pues les respondo, encantado ahí de ayudarlos con sus dudas. Y pues bueno, ahora que he estado jugando más, me di cuenta que hay dos maneras muy buenas de invertir el oro. Una de ellas es los puntos VIP. ¿Cómo invertirlos? Bueno pues, gastándolos aquí para comprar y aumentar más puntos, ya que esto es un buen beneficio a partir de nivel 4, gracias a que nos da cupón, bueno aquí nos da cupón universal, y así sucesivamente hasta, bueno el 7 nos da 2, y después el 9 ya nos da cupón de campamento. Que ese cupón ya se usa, pues ustedes, no sé si ya se dieron cuenta, en estos canjeos que ya son básicamente de unidades específicas, ¿no? Por ejemplo aquí ya, pues, de la aguilita, de la estrella y de las alemanas o de la cruz. Y así ya, por ejemplo, si quieres, no sé que yo, es que digas, solo quiero unidades de las azules, pues ya ahí te especificas en este tipo de ejército. La otra manera es en las ofertas de, ay wey, me equivoqué, del mercado negro. Cada cierto tiempo lo puedes ir actualizando y así, y pues te van apareciendo una que otra buena oferta de cupones. A veces están a mitad de precio o semejante, por ejemplo 2x1 o 4x2 y tal, y pues siento que a la larga sí te vas ahorrando una buena cantidad de oro. No sé, por ejemplo, te gastas aquí comprándolos directamente 9.000 y si los comprases por ofertas te llevaría 6.000, 7.000 como máximo. Y ya, pues, este, pues siento que es más factible, ¿no? Y otra cosa, el tema de las unidades, pues, estuve platicando con unos amigos y, pues, llegamos a la conclusión de que las unidades de infantería son muy efectivas contra unidades del juego, ya sea, este, de recursos, eh, o bunkers, este, cosas por el estilo, ¿no? Así que, contra jugadores no son muy buenas que digamos, pero, claro, si les quieren usar de ustedes, no sé, que les guste mucho ese tipo de unidad, pues adelante. Eh, incluso, pues, funcionan muy bien en campaña también, yo las usé bastante, incluso hasta esta última misión, que yo ahorita ya no puedo seguir, pero, pero bueno, así que, pues, hay como gusten, ¿no? Cada quien. Bien, eh, otra cosa que me gustaría mencionarles es sobre las alianzas. Les recomiendo mucho, mucho que entren en una alianza porque, aparte de la protección que, entre comillas, pues, nos brinda, porque tan solo aquí mi alianza es bastante culera, jeje, jeje, son mamones los vatos, este, pues, a ver, les voy a contar lo que hacen estos güeyes, jeje, se esperan, ah, bueno, por ejemplo, mmm, con los latinos, se esperan a que sea la madrugada en horario latino y ya van a chingárselos. Entonces, pues, como nadie se puede defender, pues, arrasan con todos y así, y, pues, pues, ahí se encontraron el modo, también con los rusos lo hicieron, y no, no, un desmadre, jeje, jeje, pero bueno, pues, ya es estrategia del juego, ¿no? Eh, pero una cosa, sí, muy importante es que te ayuda tan solo para el farmeo. Eh, les recomiendo mucho mandar sus cochecitos, bueno, sus camiones, estos de convoy de recolección, en territorio aliado, eh, ¿por qué? Este es mi territorio aliado, jeje, ¿por qué en territorio aliado? Porque dependiendo de las investigaciones que lleven en su alianza, aquí, les recomiendo también mucho que aporten, este, para que siga, pues, mejorando la calidad, eh, pues, les da ciertos bonos, por ejemplo, ya ahorita nos da 25% de velocidad de extracción en territorio aliado, así que, pues, ya es, mmm, menos tiempo y más recursos. Otra cosa también es que después de, de que termina de recolectar, eh, te dan cajas de alianza, que son unas azulitas, mmm, ahorita no tengo, las puedes encontrar en suministros y en otros, te van a aparecer, pues, por acá. Y, te dan recursos y todo eso, y, pues, siento que es muy bueno para seguir avanzando en el juego y constantemente. Eh, otra cosa, me preguntaron que, ¿cómo conseguir este, los, las piezas, eh, de, para mejorar las unidades, aquí en modificaciones? Este, pues, yo hago mucho lo de desmontar unidades, aquí te aparecen las unidades de nivel 3, y así, para, pues, desmontar, y te da cierta cantidad de piezas por cada unidad, pero, bueno, ya es al gusto porque muchos tan solo las van conservando para seguir montando, 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 y esas unidades 3 se convierten en unidades nivel 4, y esas unidades 4 se convierten en unidades niveles 5, y así sucesivamente hasta alcanzar la, pues, estas de, como que la estrellita, ¿no? Eh, así que, pues, ya hay como gusten, si quieren, pues, desmontar sus unidades para modificar una unidad en específico que digan, ¿no? Pues, esta está bien mamalona, la quiero llevar a, a lo más chingón, ¿no? Así hasta donde, hasta donde llegue. Eh, pues, ya hay ustedes, pero, pues, así, ahí están las recomendaciones. Eh, les voy a platicar un poco sobre el evento de confrontación total, eh, no sé si hablarlo porque sería como tipo spoiler, pero, pues, bueno, jeje, jeje, eh, bueno, este, les voy a platicar un poquito, es, es básicamente pelear entre ciudades por puntajes, ¿no? Es así de que se agarran a putazos, yo pensé que sí, estaba bien emocionado, pero al parecer no. Y ya solo es por quien hace más puntos por cada ronda. Ahorita nos van, nos están dando una putiza, vamos 3-0, este, igual y nos reponíamos en esta, pero, pues, quién sabe de dónde sacan tanto dinero estos güeyes que llevan un chingo de puntos, 4 millones y no sé qué, bueno, 4, ¿qué es? 4 millones sería, ¿no? ¿Quién sabe? Es que aquí lo agarra bien raro porque después de los 10K se pasa los 12M y ya, ya no entendí. Bueno, bueno, los 10M, pero, está complicada esta cosa. Eh, y pues así, este, pues ya no he encontrado dónde dice, para qué, bueno, dónde especifica, qué hay que hacer en los eventos, únicamente, bueno, yo me he dado cuenta aquí, en tema de hoy. Ahí le das y ya, pues, te dice de que, miren, miren, perdón, aquí dice, obtener unidad de 4 estrellas, te da 5.000 puntos. Aquí te dice, obtener unidad de 5 estrellas, te da 45.000. Les recomiendo mucho que se guarden tickets, si es que aún no están en este evento, porque, o no, pues, te no, no desmonten. Para que tengan una gran cantidad, obviamente, pues, vayan checándole, porque hay un límite, yo tengo 150 de límite y, pues, ya de ahí no sé qué pasa, nunca he llenado el límite, así que, no sé si se pierdan las tropas o, o así. Eh, pero bueno, pues, siento que ya es como que, aquí, que todo, toda la ciudad se una a todas las alianzas para poder pelear contra la otra ciudad, pero está complicadillo. Igual, y pues, les va bien a ustedes, así que mucha suerte en el evento, si aún no lo están, aún no lo tienen, y, bueno, si lo van a tener, y los que ya lo tienen, pues, ánimo, ustedes pueden. Eh, otra cosa, les recomiendo mucho que hagan estos, estos eventos de, de días, porque dan buenas recompensas y siento que son bastante sencillos. A uno que otro, pues, como que no tanto, solo este, que era de, pues, explorar toda la zona de niebla. Sí te da tiempo si empiezas desde, desde el principio a explorar, pero yo no lo hice, así que me costó, y al final, pues, no lo logré, pero, pues, sí está bueno. Eh, también, eh, para conseguir más oro, aparte, pues, de hacer las misiones y todo eso, mmm, váyanse así al mapa y le dan en buscar y les van a aparecer, pues, todas las cajitas. Las cajitas doradas, mmm, yo ya las estuve recogiendo, permítanme. Ah, mira, aquí está una, las de botín. Y, pues, de vez en cuando, mmm, van dando hasta 600, mira. Ahí está, y, pues, siento que es bastante bueno y una manera, pues, mmm, no tan aburrida de conseguir oro. O sea, solo ahí andas explorando mientras, no sé, este, mejoras a algo o solo escuchas música un ratito y tal. Eh, y así. Hay un nuevo código, por cierto, no sé si, bueno, lo mandaron ayer, no sé si aún este se puede usar, pero, pues, aquí está, es, te da 20, sin el signo de admiración. Te da 20 y te da, pues, oro y no sé qué más. Así que, pues, úsenlo antes de que se elimine o no, pero, pues, ahí va a estar. Y, bueno, si tienen alguna duda, eh, pues, con gusto yo les contesto y muchas gracias por ver. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.